En este video te quiero contar cómo organizo mi vida, así de amplio y genérico, pero lo vamos a hacer en base a las aplicaciones que yo utilizo. Cómo llevo una visión de largo plazo, cómo bajo esos distintos proyectos de mediano plazo y cómo voy accionando cada uno de esos proyectos en el día a día. Mi nombre es Roberto y te doy la bienvenida al Productivista. Y aquí es donde comienza todo. Yo utilizo en particular Day One, una tremenda aplicación para llevar diarios de vida, podrían llamarse. Distintos diarios, como ves aquí a mano izquierda tengo un montón de diarios distintos. Voy a dejar este con la foto de Instagram para capturar información de largo plazo. Información que no voy a accionar, no quiero revisar día a día, nada de corto plazo. Todo en una mirada hacia adelante. Ha resultado muy práctico el poder escribir y tener un diario que lo tengo acá que se llama Visión, que es un diario donde yo voy escribiendo cada seis meses cómo quiero vivir mi vida. Y el ejercicio no es fácil, sobre todo las primeras veces que tú empiezas a escribir una visión vas a llegar a cosas bastante genéricas como quiero ser feliz, no quiero vivir una vida plena o cosas así que no tienen mucho, o sea, tienen todo el sentido del mundo, pero es muy, muy difícil. Y el trabajo más difícil es bajar esos conceptos a una visión para ti. Yo me he dado cuenta que he llegado a una visión mucho más acotada de lo que yo quiero porque cada vez que reviso lo que escribí hace cinco, cuatro, tres años atrás veo que hay ciertos patrones y cosas que hoy día aún mantengo. Y el poder ver ese camino es como ir destilando un poco las cosas que a uno lo van llenando a medida que uno va cambiando, vamos todos cambiando. Y tu visión puede cambiar ciertamente, pero al ir viéndola en el tiempo evolucionar es una maravilla. Así que te recomiendo tener una aplicación, no tiene por qué ser Day One, puede ser cualquier aplicación de notas, para empezar a llevar tu visión de largo plazo. Una vez que tenemos esa visión, tenemos que bajarla a objetivos y proyectos. La herramienta que yo utilizo para bajar mi visión a proyectos más accionables es Roam Research. ¿Por qué? Porque Roam me da la posibilidad de estar escribiendo día a día lo que voy avanzando y vinculando dicha información con mis proyectos objetivos y eventualmente, ciertamente, la visión que construí de Nante. En particular, estoy trabajando en una vista semanal. A mí me sirve mucho la vista semanal. Yo sé que hay gente que utiliza el mes entero o incluso el semestre y hay gente que no puede sino planificar día a día. En mi caso es semana a semana y tengo aquí los días de la semana y voy anotando las cosas que tengo que hacer. Incluso si es que tengo que hacer un proyecto, lo bonito de Roam es que me permite dejarlo como un hipervínculo. Por lo tanto, puedo hacer clic en ese proyecto, me va a aparecer la información, en este caso de crear el proyecto marca personal. Y así voy anotando en qué trabajar cada día y eso me permite después tener todo interconectado. Lo bonito de Roam es que conecta ideas. Por lo tanto, al trabajar en mis proyectos e ir lanzando ideas, veo después cómo estas se van conectando. Alternativas a Roam Research. Puedes usar Obsidian. Es completamente gratuito y está muy en boca hoy día. Así que te recomiendo al menos probarla. Tengo un video también al respecto. Y puedes usar Evernote. Incluso puedes usar cualquier aplicación para tomar notas. Muy simple y sencilla. Y luego de tener esta vista de proyectos, voy a bajarla en tareas para el día a día. En mi caso particular uso Todoist, como probablemente ya sabes. Es una herramienta que le recomiendo a todo el mundo porque es muy sencilla de usar, muy práctica, muy económica también. Así que es un tremendo punto de partida. Y Todoist me permite poner todas las acciones que yo tengo que ejecutar para avanzar en mis proyectos. Además de poner todas las otras acciones que son Errants, podría decirse. Todas las cosas como pagar las cuentas, ir a comprar al supermercado, ciertas cosas que se te olvidan de repente, alguna película que quiero ver, dónde guardo esos links, etc. Todo cae en Todoist porque es mi centro de control del día a día. Por lo tanto, es el punto final de ejecución desde mi visión, mis objetivos, proyectos y tareas. Y si quieres hacer alguna pregunta, compartir cuál es tu experiencia, bueno, te invito aquí al Cover Digital, el productivista, donde puedes compartir con más de 250, 300 personas. Ya estamos en más de 300 personas. ¡Wow! Más de 300 personas. Donde vas a encontrar un espacio donde puedas compartir lo que estás haciendo en el día a día, trabajar más productivo. Hay salas de estudio, de trabajo en silencio. Todas las preguntas que tengas, ciertamente, en el Cover vas a encontrar gente que te pueda ayudar a responderlas. Así que te dejo el link abajo. Este trabajo es totalmente gratuito y te espero ahí adentro. Cuéntame tú, ¿qué aplicaciones usas para llevar tus, no solo tus tareas y proyectos, me refiero a toda esta metodología de pensar en grande e ir ejecutando en pequeño para ir avanzando día a día? Ojalá hubiese una aplicación que resolviese todo el problema. Creo que se podría también llevar en una, si uno fuese suficientemente ninja quizás y focalizado. Pero en particular, yo prefiero utilizar distintas que me entreguen lo mejor de cada mundo. Quedo atento a tus comentarios abajo en el canal de YouTube. Y bueno, dale un like al video si te gusta, ciertamente suscríbete si quieres recibir más información de productividad y negocios digitales. Y bueno, mi nombre es Roberto y nos vemos en un próximo video.